¡Suscríbete al canal! 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 Marconi Marta Marconi Dale acá El flaco Schiavi Bien arriba para Poncio El cabezazo adentro El cabezazo adentro La pelota que está en juego Bien Schiavi Ese cabezazo terrible Que tiene el flaco Ahí va a armarlo otra vez Se la va a jugar Se la va a jugar El toquecito Si lo tuyo es con la cabeza Flaco ¿Por qué inventaste? 6-5 6-5 Otra vez estamos arriba en el marcador 6-5 Por un punto Can Sol Hay segundo saque No la canciones No es el primero Por eso hay segundo Ay Dios mío Qué increíble No escucha Es un hombre que tiene enormes dificultades El cabezazo de Palomirita El flaco se fue a la vida Como cuando estaba en la bombonera Esto para él también es la vida Está jugando para ESP Para SportsCenter River y Boca Frente a nosotros En realidad frente a Juan Marconi Marta Alberg Que levanta Y va a buscar Juan Y Marta y el cabezazo La pelota la tiene Poncio Que se despide el 21 de septiembre La pelota la tiene Ay, 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 ay 7-5 están arriba 7-5 y es a 10 Mirá la calentura No puedo perder acá Dijo Poncio hace un ratito Y bueno Vamos a ver 7-5 7-5 nada más 2 puntos arriba Acá está la verdad Bueno, error del flaco Necesitamos Error del flaco Arriba de River y Boca Buenísima Mirá, mirá como saltó Mirá, tiene resortes en las piernas Poncio Mirá como saltó Fue libero Claro, claro, claro Esa, esa, esa Esa, esa, sí Esa, esa, esa Esa es el juego Ahí está El flaco lo encontró Ese es el juego 6-7 está Adelante, Juancho 6-7 El saque ahora lo tiene Poncio Bueno, adelante Se prepara el capitán de River Insisto, 21 de septiembre Grandes pedidos en el momental Levanta Schiavi Schiavi para Poncio Peón super Schiavi No Fuera, flaco Fuera, flaco Ay, 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 ay 8-6 Nos acercamos a la depresión Estamos 8-6 El partido es a 10 Saca Marta Gran saque de Marta con efecto El toque sutil del flaco Schiavi Marta que llega Marconi que completa El flaco que va y viene Levanta a Poncio Ahí va otra vez Marconi Marconi para Marta Marta para Marconi Cabezazo bueno Pero está el flaco Y está Poncio Y está el flaco Que mete la puntita Mirá vos Mirá vos Él sabe como buen jugador de padel Que en el medio hay un kilomito En el medio hay un kilomito Vos vos, no Voy yo, no No para nadie Y estamos 7-8 7-8 Un punto lo separa Vamos a ver si lo empatan O saca diferencia a nuestro equipo El Sport Center Morena Beltrán se come las uñas Están divinas esas uñas Levanta a Poncio Es Schiavi que la mete Ahí va Marta con su chaleco Levanta a Marconi Dale flaco No se complicó La pasó directamente Ahí va Marconi Marconi para el flaco El flaco para Poncio Mirá vos Arriba Bien Marta Marconi Marta Poncio Está para girar balpones Deja bien arriba Para que metan Y estamos 8-8 Y otra vez hay paridad Leo se ríe Leo se ríe 8-8 Lo carga Leo Poncio a Marta Pero ojo Que te puede salir el tiro por la culata Ojo Ojo Mirá Ahí la trae Poncio Son buenos Son jugadores de primer nivel Siempre seguirán siendo jugadores de fútbol Más allá que no estén en actividad profesional Ni el cabezazo de Schiavi Levanta Marta Lo mató Lo mató Y esto es Match point para River y para Boca Para Poncio y para Schiavi Levanta No tiene que ser cruzado Flaco Tiene que ser cruzado Estamos Algo juntos de la cloridad Para el Boca O el empate de los nuestros No estuvieron ganando todo el partido Mirá si lo pierden ahora Levanta el flaco Abra Poncio Levanta Marta 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 El cabezazo Poncio Poncio Flaco para Poncio Lo quiere definir El capitán del River Levanta muy bien Marta Va a la altura El amigo Marconi Ahí va el flaco Flaco para Poncio La pelota va y viene De ida y vuelta Interesante Partido hermoso Para jugar Para ver Para disfrutar Levanta el cabezazo Muy bueno De Schiavi Pero está Marta Punto y partido Punto y partido Los perdían por 4 puntos Los dieron vuelta River y Boca Boca y River Los dos ganaron Los dos festejan Ahí está Qué lindo que es el fútbol Y qué hermoso El fútbol tenis Qué lástima Juan Qué pena Marta Que bien que había jugado Por momentos La que trajo de acá Fue la jugada El partido Si sacaste la gana De ganar Por fin Cancha difícil está Este programa Se alimenta De los que están Del otro lado En su gran mayoría De Boca y River Dos ídolos del club ¿Cómo no vamos a dejar ganar? No Tenía ninchada ya Qué lástima ¿no? Bueno Hasta acá llegamos Mirá estamos recontrapasados Se quedan con nuestros amigos Llegó el pollo Todavía no vuelve el pollo Está por ahí Está por ahí Por haber venido Gracias a todos Leo Gracias Flaco Por acompañarnos Lo mejor Bueno nos vamos Chau Gracias Hasta el fin Chao 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 Gracias por ver el video.